Racing 1, Sarmiento 0, gana Racing y el equipo de PC tiene 8 puntos en el torneo es líder parcial porque tiene que jugar San Lorenzo, tiene que jugar Independiente tiene que jugar River, tiene que jugar también Patronato por lo cual, por eso digo que es líder parcial porque evidentemente las posibilidades de que se mantenga líder en el torneo durante esta fecha son bajas, teniendo en cuenta que hay varios equipos detrás de Racing entonces, bueno, gana Racing un partido y fue por un golazo de Garrey y poco más yo creo que eso se puede definir en el partido de Racing y por parte de Sarmiento, planteó un partido largo casi le sale desde el resultado, estuvo cerca de matarlo pero Sarmiento también está mal, o mejor dicho, Sarmiento directamente está mal porque Racing en la tabla uno ve y dice, qué bien Racing el tema es que este el juego, ahí está el problema y Sarmiento ya directamente no se puede decir nada o sea, tres puntos de 12, bastante bajo el comienzo del equipo de Siacua que planteó un partido lógico desde la entrada que es básicamente neutralizar los pases de la Nueva Racing y el medio campo y lo hizo porque tanto Miranda como Aníbal Moreno tienen un problema que es que a veces abusan de la conducción, les cuesta salir rápido con la pelota y además en defensa tiene muchos problemas y fue atacar a la espalda de ellos dos y de los defensores constantemente con diagonales de Salinas, de Alaniz, de Graziani todo el partido fue así, o mejor dicho, todas las jugadas de Sarmiento porque en realidad atajó poco el equipo de Siacua eso es lo que quiero decir y el tema es que Racing es ver la misma película y una y otra vez uno por ejemplo, una saga de películas y dice, bueno, veo la 1, la 2, la 3 no, acá es como ver siempre la 1, no la misma no hay algo distinto, es siempre lo mismo buscar la derecha con Cáceres o sobre todo la izquierda con Mena es lo mismo, centro, 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 500 centros y alguno capaz que te sale, como el cabezazo de Correa que estuvo muy cerca de rematar Correa que es un futbolista que creo que le viene bien a este esquema de Racing no se complementa bien en ataque es un jugador que además genera peligro ya metió algún que otro gol y yo creo que es un buen refuerzo por ahora capaz que el día de mañana termine siendo un desastre pero en este inicio, bien Correa y Mena por supuesto que sigue siendo un futbolista importante Chancalay tuvo un buen primer tiempo fue importante en los centros luego en el segundo tiempo totalmente desaparecido Piatti lo mismo, tampoco pudo imponerse desde el juego se lo notó lento, es normal por la edad que tiene pero al mismo tiempo tampoco fue decisivo en el juego y ahí hay un mérito primero obviamente del equipo rival que juega como Sarmiento Bismarra por ejemplo por cierto, Bismarra y Racing tuvo un buen partido trató de tapar un poco como digo, los pases largos neutralizar al mediocampo de Racing que jueguen, obligarlos a jugar para atrás y no para adelante el tema es que Racing muchas veces juega un ritmo muy lento pasar la pelota pero no animarse a meter un cambio de ritmo y esto es un problema que tiene el equipo de Pisi porque si ven el partido básicamente era dos o tres jugadores de Sarmiento tratando de tapar la banda y Racing buscando siempre la misma jugada con el centro muchas veces pelotazo a sus delanteros Copetti es un buen delantero pero da la sensación de que un partido de suplente no le vendría mal yo no sé si está demasiado exigido o desaprovechado para mí más que nada está muy desaprovechado en el juego que busca Pisi todo el tiempo chocándose contra los defensores es un jugador que trata de pivotear mucho pero le cuesta muchas veces recibiendo de espalda y teniendo que jugar para atrás y los rivales ya saben que tienen que hacer eso obligado a jugar de espalda que juegue para atrás lo mismo con los mediocampistas Racing tiene ese mismo problema y nunca sabe qué hacer cuando a los rivales se le plantan de esa manera y estamos hablando de Sarmiento de Junique tiene tres puntos de doce o sea imagínense contra rivales de más nivel y aún así a ver Racing generó un par de situaciones no digo el cabezazo de Correa alguna de Chancalay Arias como siempre alguna tapada siempre tiene una en el primer tiempo que fue un remate de no tanta potencia pero bueno él no la llegó a agarrar la tuvo que tocar con la mano y fue la más clara de Sarmiento en el primer tiempo ahora no recuerdo si fue Salinas o de Alaniz y bueno en el segundo tiempo ya Sarmiento atacó bastante menos que en el primero siempre como digo buscando lo mismo en diagonales de Salinas diagonales de Alaniz diagonales también de Graciani siempre hubo una que Graciani casi mete un gol que salió a achicar Arias en el mano a mano el tipo patea y la saca uno de los jugadores de Racing del arco pero después Racing era siempre lo mismo tener la pelota pero sin profundizar es decir buscando a Mena Mena tratando de tirar un centro o si por ejemplo no encontraban un pase o no se animaban a rematar o no encontraban espacio jugar para atrás asegurando la pelota digamos una posesión defensiva se podría decir ante también una posición que no posesión posición con I latina posición defensiva de Sarmiento en quedarse tras y listo y que pasó que era un partido para dormirse evidentemente porque no solo que los equipos se defendían sino que además claro como los dos equipos uno se defendía con la pelota y el otro sin la pelota casi no había situaciones de gol porque tuvo poco Racing en el segundo tiempo por no decir nada y encuentra el gol en una jugada donde Garré que entró en el segundo tiempo Garré que es un futbolista que cuando está bien es un buen futbolista y va a ser necesario para Racing el tipo patea de lejos se inventa un remate y termina haciendo un golazo Miranda le dio la asistencia al gol claro alguno me puede decir no es que Miranda le dio una asistencia está bien dio el pase del gol pero el resto del partido sigue estando muy muy complicado igual que sobre todo Aníbal Moreno y eso es el problema Racing le falta mucho más mediocampo en ese sentido sobre todo en la parte defensiva encuentra Racing el gol con Garré además faltaba poco para que termine el partido y esto es importante cuando vos se te meten atrás y por unas cuestiones no tenés gameteadores escuchaban la transmisión recién que decían no el Racing le falta gameteador y quizás también un tipo que se anime a rematar de lejos un tipo que se anime a rematar no solo de lejos sino que también por ejemplo uno que tenga un pase entre líneas que sabés que te va a desarmar toda la defensa rival el tema es eso que nadie se animó a rematar de lejos el primero que lo intentó fue Garré y para adentro ahí Sarmiento salió con todo a buscar el empate por momentos Racing como que dejó que Sarmiento lo tocara mucho ya empezó a hacer más unidad y vuelta pero sin situaciones claras y así terminó el partido ganando la academia que tiene 8 puntos que en la tabla uno puede decir bueno está bien dos partidos ganados empatados ninguno perdido tres goles a favor ningún gol en contra Racing todavía no le metieron goles hay una parte que es porque los rivales tampoco lo comprometieron demasiado y al mismo tiempo porque Arias es un arquero que es difícil hacerle goles entonces es un poco y un poco todavía no enfrenta un rival que lo pueda someter digamos como para decir bueno a ver que le hacen a Racing pero bueno son 8 puntos siempre digo lo mismo los equipos grandes tienen la exigencia de estar siempre arriba por lo cual está bien para Racing pero desde el juego tiene mucho para mejorar porque repito el partido fue un golazo de Garré y poco más y por parte de Sarmiento es un equipo que tampoco uno se puede esperar que esté arriba uno se puede esperar justamente esto que esté con 3 puntos de 12 planteó un partido para tapar el medio campo de Racing le salió bien para mí le faltó animarse a atacar un poco más porque la defensa de Racing es bastante blanda y si vos te animás a atacar un poco más vas a generar un par de situaciones y con lo poco que atacó buscando diagonales apretando a los defensores de Racing generó peligro el tema es que bueno planteó más que nada un partido de 0 a 0 o de una jugada en específico y bueno le salió mal por un golazo de Garré así que esta es mi opinión del Racing 1 de Sarmiento 0 y querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego hasta luego y y y este automatically c